... Nos libera de una causa que entiendo que ha sido una cierta persecución, es decir, una acusación temeraria, realmente temeraria, y que nos ha dejado con una postulación social muy importante durante un largo tiempo. Acaban de escuchar parte de una conversación telefónica con Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia, tras conocerse que la audiencia provincial absuelto a los ex directivos de la Caja estaban acusados de administración desleal y apropiación indebida. El fallo que se ha conocido en la mañana de este martes se exime de responsabilidad Atilano Soto, Manuel Escribano, Elena García Gil, Antonio Tapia, Enrique Quintanilla y Manuel Agudíez. A falta de que se resuelvan en instancias superiores, si hay recursos, no entrarían en la cárcel ni tendrían que devolver ninguna cantidad de los 18,2 millones de euros que se repartieron en concepto de prejubilaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida les ampliamos esta noticia, pero el otro foco informativo del día está en el parador, donde ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El máximo dirigente del Gobierno de España ha inaugurado un foro de la Organización Mundial del Turismo y avanzado las directrices de la estrategia frente al reto demográfico que van a evaluar este viernes en el Consejo de Ministros. En este congreso se ha anunciado que la Organización Mundial del Turismo va a premiar a Segovia por su apuesta por la accesibilidad. Ha sido puesta como ciudad modelo a nivel turístico y también ahora en su apuesta por la digitalización. También les contaremos que el geólogo segoviano Daniel Pastor ha recibido dos premios en las últimas semanas. Pastor se ha hecho con el premio a Mejor Científico Joven en la sección de Tectónica y Geología Estructural que otorga la Unión Europea de Geociencias. Además, ha ganado un premio a la innovación en la comunidad. Tres colegios de la capital se han sumado a los talleres contactando con la música contemporánea de la Fundación Don Juan de Borbón. Entre ellos, 26 niños del colegio Fray Juan de la Cruz que han representado un cuento ruso con la música como guía. En el tiempo de deportes hablaremos de fútbol sala y también de fútbol. El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado las obras de sustitución del césped artificial en el Mariano Chocolate. El campo permanecerá cerrado durante unos dos meses. Las obras obligan a reorganizar a los clubes. La última victoria en Aturpeles-Segovia permite mantener vivo el sueño de la permanencia en primera. El club ofrece entradas a 5 euros en el Día de la Provincia el próximo sábado ante Santa Coloma. Lo acaban de ver al inicio de este informativo. La audiencia provincial ha suelto a los ex directivos de Caja Segovia que estaban acusados de administración desleal y apropiación indebida. Este martes se ha conocido la sentencia que deja libres a los encausados. Tiene más información Victoria Domínguez. Sentencia absolutoria para todos los implicados en la causa de las prejubilaciones de Caja Segovia. Según el tribunal, no hubo ni delito de apropiación indebida ni de administración desleal. El fallo dice que los acusados no realizaron actos apropiatorios del dinero de la entidad con fines de lucro personal y que tampoco puede afirmarse que incurrieran en excesos de sus facultades de administración ni en actos de abuso en el ejercicio de competencias. Absolución, pues, para Atilano Soto, Manuel Escribano, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla. Y también absolución de los directivos implicados a título lucrativo Juan Bautista, Magaña, Miguel Ángel Sánchez, Oscar Varas, Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo. Absuelta, además, la aseguradora Cáser. Las costas se declaran de oficio. Y las primeras reacciones no se han hecho esperar en una conversación telefónica que ahora reproduciremos. El expresidente de la Caja, Atilano Soto, ha señalado que se ha hecho justicia y que ha imperado la verdad. Soto ha indicado que han sido años muy duros con un juicio social que les ha hecho mucho daño. Estas han sido sus reacciones. Nos libera de una causa que entiendo que ha sido una cierta persecución, es decir, una acusación temeraria, realmente temeraria, y que nos ha dejado con una postulación social muy importante durante un largo tiempo. Y lo dice como tuve que hacerlo, con la mayor legalidad posible. Que era mi obligación, por otra parte. Entonces, claro, una causa de esta manera que no se viera la verdad y que algún indicio que apareciera aquí, que había algún indicio de una trama, oígame, pero yo para qué voy a tramar muy pronto es una trama si yo no recibo absolutamente nada de esa trama. Al revés, un proyecto que se hace a favor de un camino de la caja donde se recupere el proyecto. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy Segovia, en concreto ha estado en El Parador para inaugurar un foro de la Organización Mundial del Turismo. Allí está Laura Hernández. Buenas tardes. ¿Qué ha dicho el presidente del gobierno de España? Buenas tardes. Pues Pedro Sánchez ha destacado que la España vacía está dentro de la agenda política y social de nuestro país. En este sentido ha anunciado que al Consejo de Ministros del próximo viernes llevarán las principales medidas de la estrategia nacional frente al reto demográfico. En este sentido ha apostado por impulsar el empleo en mujeres y jóvenes de zonas rurales y por la extensión de las áreas industriales 4.0. El Consejo de Ministros del próximo viernes evaluará las primeras directrices de la estrategia nacional frente al reto demográfico. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en el foro de la Organización Mundial del Turismo en Segovia. El desarrollo de áreas industriales que permita la digitalización y también la industria 4.0 en todo el territorio. En segundo lugar, el apoyo a proyectos de emprendimiento, sobre todo del emprendimiento social de mujeres en el medio rural. Además de dos plataformas, una para concentrar la oferta del turismo rural y otra para comercializar los productos. Sánchez también ha incidido en mejoras fiscales, una demanda de los presidentes autonómicos, algo que ha puesto en valor a través de medidas como la bonificación de trabajadores autónomos en ciudades de menos de 5.000 habitantes que ya está en marcha. El turismo como eje motor contra la despoblación genera el 11% del Producto Interior Bruto y es el mejor antídoto han asegurado para generar oportunidades en la España vacía. Un foro que ha reconocido la apuesta de Segovia por la digitalización y la accesibilidad. Y vamos a dar primer reconocimiento a nivel mundial a Segovia como una ciudad más accesible para personas con discapacidad. La alianza entre administraciones se antoja clave en la Agenda 2030 del Gobierno en una clara apuesta por la sostenibilidad en territorios rurales. Un foro en el que también ha estado presente el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha apostado por mejoras fiscales para las áreas rurales y la ministra de Turismo, que insiste en la necesidad de adaptar a los nuevos visitantes la oferta turística de nuestro país. Una fiscalidad empresarial específica y más favorable para el medio rural que beneficiaría, entre otras, a las empresas turísticas en él establecidas. La industria turística, les decía, debe adaptarse a tendencias que están configurando el perfil de los ciudadanos y viajeros de forma global. España, como saben, es líder turístico, pero debe actuar hoy para preparar su sistema turístico y que esté listo para funcionar con parámetros diferentes. Pedro Sánchez ha terminado su recorrido por la ciudad de Segovia con una parada en el Ayuntamiento de la capital y un recorrido por la calle Real por pleno casco histórico. En el Ayuntamiento de la capital ha saludado a los concejales y Pedro Sánchez también ha aprovechado para firmar en el libro de honor del consistorio. Ha dado las gracias a la alcaldesa y al pueblo de Segovia, al que considera fuente de inspiración. Después, el presidente del gobierno ha tomado café y ha recorrido la Plaza Mayor y la calle Real hasta la Zoguejo, un trayecto en el que ha estado arropado por numerosos segovianos y turistas que han querido inmortalizar esta visita de Sánchez. Ha sido la primera visita del presidente del gobierno como tal y desde aquí se traslada a Salamanca para participar esta tarde en un mitin socialista. Al menos siete formaciones han presentado candidaturas para las elecciones a Cortes Generales del próximo 28 de abril. Ayer Vox anunció que Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, presidente de la sección de Derecho Militar del Colegio de Abogados de Madrid, será el número uno al Congreso por su obvia. Una lista a la que concurren Milagros Trenas y Elena Merino y al Senado Rodrigo Jiménez. Ayer apuraron la presentación de candidaturas otras formaciones como el Partido Popular que ahora ostenta a dos diputados y también Pac-Me y Ciudadanos. Además de estos partidos el PSOE, Centrados y Unidas Podemos presentan candidatura. Segovia es una de las tres provincias donde la lista la lidera Izquierda Unida en la confluencia y que va a estar encabezada por José Luis Ordóñez. También les contamos que las obras de desdoblamiento de la SG20 que continúan desarrollándose y en previsión de finalizar a finales del presente año siempre que no haya complicaciones. Están viendo ahora imágenes que ha hecho públicas la empresa MAPE y de hormigones de alta resistencia. Se trata de un vídeo de dos minutos en el que se pueden observar las fases de construcción de un puente de 900 metros cúbicos sobre la SG20 de Segovia junto al Centro Comercial Luz de Castilla. Un proceso complejo que gracias a las últimas modernidades en este sector han ayudado a que la construcción de este puente sobre la variante se haya realizado en un tiempo muy bajo. También les contamos que el trabajo doméstico remunerado igual valor igual es derecho es la reivindicación de los empleados del servicio del hogar. Muchos no están dados de alta en la seguridad social y los que sí no tienen derecho a la prestación por desempleo. Visibilizar este trabajo y reclamar una igualdad de derechos será el objetivo de la séptima jornada del servicio del hogar del Ayuntamiento de Segovia. Caídas, golpes, cortes, exposición a contaminantes químicos y biológicos son sólo algunos de los riesgos laborales a los que se enfrentan los empleados del servicio del hogar. Un trabajo que en España realizan cerca de 600.000 personas. En Segovia se desconocen los datos concretos porque muchos trabajadores no están dados de alta. Las condiciones de trabajo y las condiciones laborales deben ser dignas para cualquier persona y evidentemente en este servicio del hogar familiar obviamente no estamos hablando que sean condiciones indignas vaya por delante pero sí que es mejorable en determinadas circunstancias. Como el derecho a la prestación por desempleo una reclamación histórica de los trabajadores del hogar que ahora no reciben porque pertenecen a un sistema especial de cotización. Lo explicarán el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el director de la Administración 40.01. Será el jueves 28 a las 5 y media en el Centro Cultural San José. Por la mañana a las 11 y media se leerá un manifiesto en la Plaza de San Martín. Para concienciar a la gente que esto es un tema muy importante porque la mayoría de estas mujeres empleadas del hogar son mujeres está muy feminizado y concienciar también a los hombres que es un trabajo de todos. Una cita organizada por el Consejo Sectorial de la Mujer con el lema Trabajo Doméstico Remunerado Igual Valor Iguales Derechos. Según Ramstad Segovia creará 790 puestos de trabajo con motivo de la Semana Santa con el mayor aumento de contratación de toda la comunidad un 11,4% un porcentaje que supera la media regional y también el crecimiento que se espera a nivel nacional situando a Segovia como la segunda provincia del país en creación de empleo. La Escuela Oficial de Idiomas abrirá el próximo lunes 1 de abril el plazo de inscripción para el próximo curso 2019-2020 a través de la página web. Se cerrará el día 12 del mismo mes última oportunidad para disfrutar de las novedades que van a llegar. La principal será la implantación del nivel C2 en inglés, alemán, italiano y español para extranjeros no en francés. El primer motoalmuerzo organizado por la Leyenda Continua espera reunir a 250 moteros el próximo domingo 31 de marzo en Villacastín. Las actividades comenzarán a primera hora del día e incluyen rutas, visitas monumentales, una comida de hermandad y conciertos. El geólogo segoviano Daniel Pastor se ha hecho con el premio a mejor científico joven en la sección de tectónica y geología estructural que otorga la Unión Europea de Geociencias. El segoviano se convierte con esta distinción en el único científico español en recibirla este año. Además, esta última semana ha sido galardonado con el premio innovador de Castilla y Leo. Acaba de llegar de Japón y en pocos días volverá a coger un avión para acudir a una entrevista de trabajo a más de 10.000 kilómetros de distancia. Un esfuerzo, según el geólogo segoviano, necesario para poder dedicarse a lo que más le apasiona, la tectónica de placas y el surgimiento de Pangea. Cómo se forman los supercontinentes y en qué momento un supercontinente pasa a ser únicamente uno, el único continente de la Tierra. Su investigación le ha valido el reconocimiento de la prestigiosa Unión Europea de Geociencias. Sin embargo, en mitad de la alegría del galardón, Daniel nos cuenta lo difícil que le ha sido encontrar fondos para su investigación, saltando de beca en beca desde la Universidad de Salamanca, donde estudio, hacia los Países Bajos y Japón, donde ahora reside. Las becas tienen normalmente un tiempo limitado, cuando se acaba, se acabó, tienes que buscarte otra vez financiación y hasta que no consigues alguna plaza más o menos fija en algún organismo de investigación o universidad, pues tienes que vivir así, viviendo en contratos que tienen fecha de caducidad. Daniel defiende el talento de los jóvenes científicos españoles y pide mayor implicación por parte de las instituciones. Lo que a mí me gustaría es que hubiese un diseño de cómo tiene que ser una carrera investigadora, qué pasos son los que hay que seguir para que no vayas haciendo cosas pensando que es lo mejor y lo mismo no lo es. Entonces, saber bien qué es lo que tienes que hacer para poder aspirar a tener un trabajo más o menos fijo o más o menos asegurado. En abril recogerá el premio en Viena, convirtiéndose en el único científico de nuestro país en hacerlo este año. Tiempo para el deporte. El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado las obras de sustitución del césped artificial en el Mariano Chocolate. El campo permanecerá cerrado durante unos dos meses. Las obras obligan a reorganizar entrenamientos y partidos en otras instalaciones. Hoy han comenzado las obras para la renovación del césped artificial en el campo de fútbol Mariano Chocolate en el barrio de Nueva Segovia. La fecha ha sido consensuada por el Instituto Municipal de Deportes, la Delegación Provincial de Fútbol y la empresa Mondo Ibérica. El proyecto con un presupuesto que alcanza los 125.000 euros incluye la sustitución de la superficie. Se cambiará la hierba artificial por otra de última generación que mejorará las prestaciones y las condiciones de entrenamiento de los usuarios de la instalación. Además, se habilitará una zona de calentamiento con el césped sustituido. La duración de la remodelación del campo Mariano Chocolate durará aproximadamente dos meses. Durante este tiempo, los clubes tendrán que reorganizar su actividad en otras instalaciones municipales y en algunos campos de los municipios en del Alfot de Segovia. La última victoria de Naturpel en Segovia permite mantener vivo el sueño de la permanencia en primera. Buena parte de las opciones de mantener la categoría pasan por el partido de este sábado en el Pedro Delgado. De las cuatro jornadas que restan dos serán en Casante Santa Colomayos a Suna Magna. El club quiere llenar las gradas del pabellón para que el equipo se sienta arropado por los aficionados y será el día de la provincia con entrada general y juvenil a un precio reducido de 5 euros. Los niños entre 6 y 12 años pagarán tan solo 3 euros. En fútbol, en la regional preferente el Unami sigue a la estela de los dos primeros clasificados tras ganar el derbi ante el Cuellar funeraria Santa Teresa. Un choque con una primera parte para los de la capital con un claro 3 a 0 y una buena reacción del Cuellar al final para terminar por 4 a 3. El Unami sigue con paso firme en la regional preferente y aunque con sufrimiento logró doblegar al Cuellar Santa Teresa. Los de Javier Jadraque salieron dominadores y pronto se pondrían 2 a 0. El segundo gol con falta en el remate fue protestado por los cuellaranos. El segundo gol creo que nos hacen falta que se sube claramente el jugador de ellos sobre el nuestro y comete falta y nos hemos ido al descanso con ese 3 a 0 y la verdad es que en la segunda parte hemos salido con las ideas renovadas con la intención de hacer mejor las cosas. Y con ese 3 a 0 en contra conseguían reponerse gracias a la frescura de los cambios y en esta bonita acción por banda derecha el centro de David Rubio lo remataba a Diego con un potente cabezazo. Llegaría el 3-2 de Evers y el Cuellar se metía en el partido. Cuando pensábamos que ya casi estaba resuelto el partido se nos ha complicado con los dos goles esos y al final pidiéndolo ahora para poder ganar. Pero la tranquilidad llegaba con el tanto de Gallo era el 4 a 2 y el Cuellar acortaba distancias desde el punto de penalti con el gol de Pablo Lozano para hacer el 4 a 3. El marcador no se movería ya en la recta final. El 1 a Misumasid 53 puntos y se queda 1 del Becerril con un partido más y a 3 del Mirandés B. Seguiremos ahí a ver si pinchan. El Cuellar mantiene la distancia con el descenso en el que sigue el espinar que cae ante el Villamuriel. El Mirandés vuelve a ser fuera de casa luego viene el Becerril la verdad es que ahora tenemos un poco una fase de la temporada muy complicada con equipos que están en los primeros puestos pero bueno es lo que toca e intentaremos perder la talla en todos los campos. Restan 8 jornadas y los 3 equipos segovianos deberán pelear para conseguir sus objetivos. Tres colegios de la capital se han sumado a los talleres contactando con la música contemporánea de la Fundación Don Juan de Borbón entre ellos los 26 niños de quinto de primaria del Colegio Laneja que ya han representado un cuento ruso con la música como guía. Un soldado regresa de la guerra y al llegar a casa se encuentra con el diablo al que le entrega su alma su violín. Y entonces el diablo va a quitárselo y le entrega un libro y pues luego con el libro y no sabe leerlo y se tiran en vez de tres días tres años practicando. Es un cuento atemporal porque habla un poco de cómo las acciones que cada uno lleva a cabo en la vida tienen sus consecuencias. Es el inicio de la representación de la historia del soldado un antiguo cuento ruso al que Igor Stravinsky ponía música hace un siglo. Él lo que hace a modo de caricatura es como desfigurar pues algo que nosotros reconocemos como marcha un vals un paso doble tango y es un lenguaje próximo a la vez que diferente una forma fácil y divertida y lúdica de acercarse a esta música. Sirve como guía para los niños de quinto de primaria del Colegio Laneja uno de los tres centros que se han sumado al taller contactando con la música contemporánea. En él los más pequeños se encargan de casi todo. Hemos tenido que pintar todo el papel que había no nos daba tiempo los decorados porque son muy grandes los papeles. Con este taller la Fundación Don Juan de Borbón acerca la música contemporánea al público en general. Este martes actuaban ante sus amigos y familiares pero en julio lo harán en el Festival de Segovia por ello ¡Mucha mierda! Con la música de esta actuación teatral de los alumnos del Colegio Fray Juan de la Cruz les decimos adiós ya saben que volvemos a las nueve con más información feliz tarde. Estabilidad meteorológica para este miércoles continúan los cielos poco nubosos o despejados y diurnas suaves en la zona nordeste con máximas de 19 grados en Aillón de 18 en Sepúlveda y de 17 en Riaza o Pradena de madrugada serán de 0 o de apenas 1 grado heladas débiles en Cuellar donde las mínimas volverán a bajar hasta un grado negativo más suaves de 1 grado sobre 0 en el resto de municipios máximas entre 19 y 20 grados temperaturas diurnas más bajas en la zona centro donde estarán por debajo de los 20 grados 19 marcarán los termómetros en Santa María 18 en Cantimpalos o Carbonero miércoles de cielos despejados y mínimas de 0 grados en la mayoría de municipios ligero ascenso de las mínimas en las localidades de la Falda de la Sierra 0 grados se esperan en la madrugada de este miércoles en Navafría Otero el Espinar y la Granja se mantienen los valores diurnos en 16 grados en Navafría y el Espinar y de 17 en el Real Sitio y Otero de Herreros estabilidad también en la capital este miércoles jornada soleada con mínima de 1 grado y máxima de 18 cielos despejados también para el jueves y el viernes suben las mínimas hasta los 6 grados ligero ascenso también de las máximas hasta 19 el sábado cuando además se cubrirán los cielos